La Alcaldía de Itagüí instituyó el Premio Ciudadanos del Cambio, un concurso que exalta a quienes con sus aportes en distintos ámbitos han contribuido sustancialmente al progreso de la sociedad, devolviéndole a nuestro municipio su liderazgo departamental en aspectos positivos como el desarrollo industrial y cultural, la participación ciudadana, el deporte, entre otros. Esta primera versión que se desarrolló durante las fiestas de la industria, el comercio y la cultura, premiaron a quienes han destacado en su labor social, el deporte, arte y cultura y emprendimiento en dos categorías, jóvenes y mujeres. Cuando a ti te llaman y te convocan a que muestres tu arte, tu cultura, tu labor social o tu emprendimiento, atando tanto a la administración sino a toda la ciudad, estamos recuperando una relación de confianza entre ambas partes. Y por otro lado es una muestra simbólica porque se hizo una premiación a los ocho primeros lugares con un millón de pesos, donde lo que requiere el alcalde es incentivar y exaltar esa labor para que estas personas sigan cultivando y además que se abren diferentes espacios y continuar con una labor social real. Bueno, la razón de ser de la premiación o de la exaltación como tal es reconocer que hay jóvenes con un trabajo ejemplar, que los ciudadanos del común desconocen ese trabajo que se tiene o que se viene realizando por el cambio de esa sociedad guiseña. Lo que queríamos realmente es perpetuar, reconocer y estimular esa labor de personas, de ciudadanos, de jóvenes y mujeres ejemplares que de alguna manera han aportado significativamente al municipio. Este premio, más que un estímulo económico, se constituye en un reconocimiento por parte de la administración municipal a aquellas personas que con su trabajo llevan en alto el nombre de Itagüí, demostrando que existen muchas alternativas para salir adelante en un municipio donde el cambio sí es posible.